No saben quién es el MC, manos arriba al EPJ le voy a partir Dice que me quite el gorro porque soy Rocky Balboa Pero tú eres malo como la peli de Creed Ya estás fuera, ¿qué me estás contando, cabronazo? No me mires serio si estás pensando por dentro en Scream Esto es la que traigo, yo ya te estoy puliendo Tiro de Reco Balboa, di que me las voy a escribir Así funciona, improvisando, yo la acuso, habla de Rocky Porque soy Apolo y hoy vas a morir como el ruso Venga improvisando, qué fastidia Si por Twitter algo de los gallos que han matado a tu familia Ey, me toca contar el meje, yo pongo el nivel Dices que me vas a partir, pero yo soy el que los hace bien en el free Viene de los men fieles decepcionantes como Jeff Green Mira, saben que yo lo controlo, yo te iba a partir Pero eso de humillarte lo haces ya muy bien tú solo ¿Qué me estás diciendo, cabronazo? ¿Qué me estás haciendo con los labios y con esas pintas de mongolo? No te tiro de ningún programa, yo traigo estilo en parrafatas Porque esas tú las tienes preparadas Estoy haciéndolo muy guapo, yo te quito la chilaba Hijo de puta, que no me dices casi nada Que no me dices casi nada, el FJ ya propensa Este hijo de la gran puta me da vergüenza Hecho lo que pasaría si el J&J tuviera el cuerpo De un tonista de hombre, mujer y viceversa El FJ es normal que te deprima Venga improvisando, te doy la de tu vida Con las pipas te bajan la autoestima Y por eso te he hecho de batido de proteína ¿Qué me estás diciendo con el pelo de Gany? Habla de autoestima, si autoestimas no te quitaré un Ferrari ¿Qué me estás contando cabronazo? Yo te estoy desparramando y no podrás contigo en esta party Estoy haciéndolo muy guapo, hermano Si yo el micropón y saben que yo aquí te gano De cultura antigua aprendí mensal a incorporé sano Y tú de lo que yo aprendiste lo de la polla en el ano De la polla en el ano, este tiene fallo No habla de Ferrari, deja ya lo del caballo Porque yo te la clavo Dice que no me tiras del programa Porque el cabrón lo tenía programado Ey, el FJ improvisando es su mierda Es el cabrón que ya te desintegra Tú vienes de Granada, qué día en menta Tú eres una Steinboard, pero yo como el alambre sin reserva ¡Estoy haciendo los muertos! ¿Muyo? Vale, 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 vale ¡Yé, é, 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 é! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! El FJ improvisando con la rima directa No pones a hacer nada, soy el cabrón que proyecta Este se manifiesta, ven y moto remolino Porque su madre trabaja en el selecta Eso la gente ya lo entiende Yo soy el cabrón que sorprende Porque lo mío va con dedicatoria Tu orilla de los Memphis, yo soy Stephen Curry El mejor anotador de toda la historia Yo estoy haciéndolo muy guapo Te despides, ¿qué me estás contando? El mejor se llama Reggie Miller Me parece que tú eres un gilipollas esférico Porque eres un gilipollas, te mire por donde te mire ¿Qué me estás contando? Yo soy el MC Estoy haciéndolo muy guapo Yo te puedo partir MG en el Instagram Te habla del superfeel Te la meto si contó Notarás el superfeel No pasa el superfeel Sin grito, aquí, aquí Ven improvisando Este es como Ancelotti Yo te bato como el Rocky No deberías estar aquí Me debería haber medido con el Rocky El FJ improvisando Hermano, sabes que te gano Porque yo soy un fiera En la revuelta Solo eres un quejica Como el Berri Pena Con los votantes ciudadanos Estoy haciéndolo muy guapo Esta sí es la esencia ¿Qué me estás contando? Es tu conciencia Tú eres como Rita Barberá Eres el Nino Porque vosotros en la batalla Ni notaréis su presencia ¿Qué me estás contando? Si no puedes ya contigo Tiras el resuelve con su condencia Esto es lo que traigo Es un popero De la revuelta Y factificate Multiplícate por cero Multiplícate por cero No es mal que te critique Yo entro en la revuelta Hechas mierda por el Twitter Vengo improvisando No sé de qué decir El FJ lo hace guapo Porque lo puede partir Mira lo hago Porque yo soy más métrico Se me ocurrió un frasón Yo soy estético ¿Sabes por qué eres? Me parece patético Porque eres como el papel De Panamal Lícito pero no ético Está hablando de patético ¿Qué me estás contando? Cabronato Si sigues necesitando Cinco médicos Lo que pasa es que yo aquí Ya te enojeo Y haces un rap más feo Que tu novia sin cosméticos ¿Qué me estás contando? Soy el maestro, creo Lo hago a la capela Y hasta tus ancestros veo ¿Qué es lo que pasa? Que eres un cabestro freo Y en la batalla Hijo de puta Nunca ves trofeos Señores, es un batallón Señores, es un batallón Y contando la segunda sola Señores, es un batallón Un hito No, es que no se pierda Yo quiero eso Tres, dos, uno ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Aplai! ¡Felicópjez! los músculos. Recordadlo, compa. Tres, dos, uno, tiempo. Yo me presento en el momento, son cabrón. FJ lo hacen guapos en la improvisación. Sabes que ha sido tú el repulto, perdición. Imitad a Zasko Master en el vídeo de inscripción. Yo, me está tirando, ¿qué de Zasko Master? La diferencia es que yo aquí marco el gran condate. No podrás conmigo porque yo soy un guitarrista de primera serie. El ascender es radonante. Mira, payaso, como la dragón de Calés y tampoco te hace caso. El FJ de improvisación no es el de Clive. Tiene la barba del capitán como dono del pirata del Caribe. Las cosas que nadie entiende, lo que es la batalla dio. ¿Qué me estás contando? Si no juegue, aquí estalla Dios. La diferencia es que hablas de dragón, yo soy cerró. Difusión, difusión, sale Gogeta Super Saiyan. No. Super Saiyan Dios, me quita el reviento. El FJ lo hace guapo, estarás contento. Este se queda en el intento. Es como Gogeta Super Saiyan. Cuatro coñas, pero se corre al momento. No. ¿Qué me estás contando? Si ha acabado. No podrán ya conmigo negro si te dejo de lado. El gilipollas está hablando de Gogeta. Y el único Gogeta que me puede ganar está en el jurado. Está en el jurado, espertando Gogeta. El FJ improvisando, sabe que lo hace grande. Gilipollas, buscate un plan B. Como el alcalde de Granada, vas a acabar hoy en la cárcel. Estoy haciéndolo muy guapo, no podrán contigo. Esto es lo que traigo y además este arde. Esto te interesa. Voy a ser la sorpresa. Hablas de la carga y tu madre la monja. La sorpresa. Tú me pareces lamentable. Que al cuarto de final me vayas tirando desmadre. Vengo improvisando. Este te fastidia. Yo soy el que está en la revul y es el que me tiene envidia. Tengo estilo y que este pavo me la coma. Te me estás contando cabronazos y te quedas en la carcoma. Esto sí que es el freestyle. Hablas de familia. Yo soy guagmai. Toma, 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 toma. Menuda preparada. El FJ lo hace guapo y te deja en las tocadas. Porque yo conservo mi esencia. En cambio, él llama plac. Y es lo que yo llamo influencia. El FJ.